Estados Unidos de América Estado de Florida Sabe que el de Fresno nunca le he sentido eso Esto está en quien prepara la masa Y el tiempo que le den también El aceite está como en el niño blanco, está crudo Sí Mira que me interesa el de ahí No, no, parece que es un party que van a hacer porque tiene muchas mesas y sillas Vamos a salir a la lección para ir al Dollar Tree Y ya No, 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 no. Está lleno, está lleno, está lleno, voy a entrar para marcarte las colas en tabuco, vamos, 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 vamos a ver, vamos vamos, 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 vamos. Gracias por ver el video